La ley respetando la virtud y honor, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió, a este santo nombre tembló de pavor, el vil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, a este santo nombre, tembló de pavor, el vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. El himno del caos. Con aurios buriles tus magnas proezas, la historia en sus faustos por siempre grabó. Tu suelo es emporio de ingentes riquezas, tu cielo es más bello que el sol alumbró. En ti la amazona de paz sonriente, callarda te muestra sobre alto peñón, que el auro circunda tu olímpica frente, y el viento tremola tu airoso sentón. Al trágico encuentro de insultos leones, tus águilas fueron en marcha triunfal, y el sol de San Félix brilló en sus brazones, y fue desde entonces tu nombre inmortal. Con aurios buriles tus magnas proezas, la historia en sus faustos por siempre grabó. Tu suelo es emporio de ingentes riquezas, tu cielo es más bello que el sol alumbró.